Fiscalía imputará un nuevo delito a los confesos corruptos de la ONGD, Hormeo López y Sneij de Pinilla. Ambos directivos serán imputados del delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por sus actuaciones correctas en la ONGD. Hormeo López y Sneij de Pinilla es director y ex-subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ONGD, pero citados para el próximo 7 de noviembre a una diligencia en la que la Fiscalía ablará la formulación de imputación de cargos y añadirá el delito del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en el proceso por corrupción en la entidad. Este delito se suma a los otros previamente imputados, de los cuales los exfuncionarios se declararon inocentes. Ambos responden por su irresponsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de autores, interés indebido en la celebración de contratos especulados por apropiación y falsedad en documento privado. Los ex-directivos aceptaron colaborar con la justicia entregando toda la información sobre la empresa criminal que saqueó los recursos de la ONGD a cambio de recibir beneficios como reducción en la pena. En este proceso, recientemente la defensa de Pinilla entregó a la Fiscalía un listado de 26 nombres presuntamente implicados en este caso. Además, fue entregado un celular a Apple 14 marca Apple para que se investigue su contenido como material probatorio. Según un documento enviado a la Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño y a la Fiscal Auxiliar Delegada ante la misma Corte, Andrea Muñoz, se ofrece y se entrega el equipo celular marca Apple modelo iPhone 14 con número serial, perteneciente al suscrito para que se realice una extracción selectiva y controlada por ence de los números telefónicos de las personas que me permito relacionar. Sin embargo, un listado de los 26 nombres se mantiene reserva con fines judiciales. Trascendió que se trataría de funcionarios y contratistas. Sin duda, el escándalo en la ONGRE representó reto para la Fiscalía al mando de la Fiscal General Luz Adriana Camargo. El ente acusador avanza en varias líneas investigativas que incluye a aporados. Según las declaraciones tanto de López como Pinilla, desde la unidad se sacaban importantes sumas de dinero de contratos generados para la atención de desastres en el país. El dinero era usado como soborno para congresistas y que éstos a su vez favorecieran al gobierno. Uno de los salpicados es el expresidente del Senado, Iván Nave, quien según Pinilla recibió 3 mil billones de pesos como parte de un soborno para asegurar el trámite exitoso de las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Frente a esta acusación, el senador radicó una denuncia penal acusando a Pinilla y a López de haber mentido en sus declaraciones para incriminarlo. La prueba reina, dice la defensa del senador, sería el registro de los movimientos satelitales del celular del entonces subdirector, en el que no se evidenciaría que estuvo en la casa de NAMI, en Bogotá, entregando la plata. Técnicamente, ha quedado demostrado a través del celular del propio Senador Pinilla, que entregó voluntariamente a la Administración de Justicia, que nunca estuvo en el lugar de residencia del Dr. Iván Nave, como él afirmó mentirosamente tratando de enganarse un principio de oportunidad para ocultar y minimizar el hecho de profunda corrupción que cometió en contra en los dineros de los más necesitados, explicó el abogado Jaime Lombana, que asumió la defensa del congresista.